Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que tenemos es un poniendo a prueba de otro labial. Es el labial de Sephora, que es el Creep Lip Stain y es uno de sus bestsellers. Este labial no es mío, yo no lo compré, es de mi hermana. Y en la página de Sephora cuesta $15. Este es en el tono 41, Vintage Rosewood. Y entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Vamos a ver primero lo general del labial. Como lo pueden ver, es una apariencia bastante mínima lista, dice solamente Sephora aquí en la tapita. Vamos a ver cómo es cuando se abre, recuerden que este no es nuevo. Y podemos ver que es una varita bastante normal. Y ahora sí, vamos a aplicar, vamos a hacer primero la V y ya rellenamos también la parte de abajito. Como pueden ver, la varita coge muy suficiente y muy suficiente producto. No necesité volverla a meter para poder aplicar la parte de abajo. Voy a esperar a que el de abajo también se seque y hacemos la pruebita del beso. Mientras esto se seca, vamos a ver lo que el labial dice, lo que promete y esas cosas. Cuesta 15 dólares, es más económico que el de Kat Von D. A silky long lasting lip stain that keeps lips covered with bold color from a.m. to p.m. No need to reapply or touch up throughout the day. En pocas palabras, dice que cubre los labios completamente, que el color es muy fuerte y que se va a mantener desde las am hasta las pm, o sea, desde la mañana hasta la noche. Que no necesita ser reaplicado o retocado durante todo el día. Por el momento sí les puedo decir que el color es precioso. Sin embargo, y como con cualquier labial líquido, es difícil darle bien, bien, bien la forma a los labios sin estar ahí una hora, entonces voy a tomar este delineador que es de Dolce Bella y voy a perfeccionar bien todos esos bordes que no quedaron tan bonitos. Como el labial de Kat Von D no se siente tan seco, se siente un poquitico más seco que el de Kat Von D, pero nada así insoportable que tú digas, ya me quiero quitar esta porquería. Bueno, en este momento no es temprano, ya son las 3 y media de la tarde, voy a comer cositas en lo que queda del día y todo esto, voy a estar grabando TikToks. Y hay un reto que se llama Champeta Challenge, en donde uno tiene que imitar la coreografía del Super Bowl de Shakira. Si les interesa ver TikTok y mis otras redes sociales, recuerden los links están abajo. Entonces nos vamos a ver durante lo que queda del resto del día. Acabé de recoger las luces y me di cuenta que no hicimos la prueba del beso que les dije que íbamos a hacer, apenas se secará. Creo que ya está seco, ya pasó como más o menos 15 minutos en lo que recogí las luces y la cámara. Vamos a hacer la prueba del beso. Bueno, puede influir que me aplique el delineador y el delineador es en crema, entonces sí se transfiere. Y pues me lo apliqué justamente en esos bordes, entonces si vemos y valoramos solamente desde lo que está adentro, no se transfiere. Pero para asegurarnos de que no fue el delineador, vamos a hacer así con la mano y no se siente tan seca y se transfiere. Entonces no se seca 100% y yo creo que justamente por eso es que no se siente tan seco. Ahora sí, voy a ir a grabar TikToks, voy a ir a hacer más cosas, les muestro cuando coma, les muestro lo que haga, cuando tome agua. Entonces ya nos vemos. Y adivina qué, me lo acabaron de regalar. Se lo iba a devolver, llegó y me dijo, seamos sinceras, yo no utilizo labiales, cójalo. Y estuve viendo en mi colección y no tengo ningún tono como este, entonces fue un buen regalo. Son las 6, ya han pasado 3 horas, un poquito menos de 3 horas. No siento que sea inllevable, yo en este momento, o sea, así como lo tengo, lo que haría sería ponerme algún brillito, tipo así, para que deje de ser mate y como que el color se mezcle ya en todos los labios. Así es como, sí, o sea, como que no se parta el color. Así es como vamos, 3 horas, no he comido nada más. Voy a ver que como, para ver si esto resiste a comidas más fuertes que solamente un helado o tomar agua. Aparte estaba tomando agua con esos pitillitos metálicos, entonces no es que esté probando así con el vaso. Así vamos, así vamos. Bueno, ya son las 10 y media exactamente. Pueden notar ahí muy, muy bien el desgaste. No comí muchas cosas grasosas, ni comidas así muy grandes como un almuerzo o una cena. Supongo que si hubiera comido eso, estaría peor. Ya me voy a acostar a dormir. Esto ya no es normal. ¿Por qué? Pues en la vida prometida no necesita retocarse, que duraba de AM a PM, o sea, todo el día. Y no, pues nos damos cuenta que no. Pero eso no significa que no me guste. El labial me gusta muchísimo, me gusta también su tono. Pero acuérdense, que no cumpla lo que promete no significa que no me guste, sino que no debería prometer cosas que no va a cumplir. Ese es mi punto y por lo cual yo siempre recalco las cosas que prometen. También me gusta más el concepto de echármelo y poner un bálsamo que lo hidrate para que el desgaste no sea tan evidente como este, sino que sea un desgaste más difuminado. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchas redes, tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, una cosa de fotos, bueno, mil redes. Igual todos los links están abajito. Les voy a adelantar que el video de la otra semana les va a gustar mucho. Estoy 100% segura. Es un video que a mí me gustaba muchísimo ver. Es muy chévere, muy interesante y muy útil. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!